Pero algo muy importante es que este sistema es el conjunto de pautas de comportamientos que por lo que ustedes nos van a contestar a sus ciudades. Pero el conjunto de la sociedad es la suma de los individuos. Cuando los individuos tienen la capacidad para cambiar el sistema. Este condicional de a los individuos tienen miedo, es un hijo, un líder que hacía el sistema. Vean ustedes, desde el año 2003, al que más los individuos tienen también un líder. No sabía en la que decidió lo que estaba en el estado. Y de embargo, ¿qué hacía la situación? ¿Qué había aquí? Un sistema que lo condicionaba. Y se iba a poder hablar de la capacidad de recorrer. Todo el país concedido, que ha recorrer los más de los 5.000 municipios del país. Y la gente de origen, de los comunidades, de los luchados, ganó el tiempo. Y es un líder de la sociedad. Aquí está. Y sin duda lo hagan. El líder de diálogo que tiene correspondientes por los resultados y el líder de la sociedad tiene la capacidad de transformación de su sistema. Y ya te lo digo, porque ahora que el trabajo... ...y la gente que va a necesitar un paso... ...cuarto... 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 ...muchísimo dinero de la gente, con los hábitos. Y pido el par de la caña. Muchísimo dinero de la gente... ...bueno... ...y la gente de la caña. Y aquí van a dar una idea Y le vamos a imaginar Porque es un tema de general Y el general El general tiene como expresión Del poder transformador La palabra Pero si no puede definir una palabra Sus palabras Tienen que estar llenas de fusión Y tienen que estar respaldadas Por Jesús Y la identidad que no le ponen a sus palabras Más carojo Y lo transforma Es la que va a ser Y cualquiera de nosotros Lo podemos hacer